Iván, más de nada por nuestro desconocimiento nos gustaría que te presentes, Máximus, en qué club juegas y conocer tu perfil profesional como jugador. Yo juego, bueno, el nombre me va a presentar con el nombre, yo soy Iván Edu, juego en España, en la segunda división, en el club de fútbol fue en Labrada, y llevo desde 2015 de la Copa África internacional con Guinea. Bastante escogido. Sí, cuando viene por primera vez jugaba en el Valencia de Mestalla, en el filial del Valencia, y desde ese día hasta hoy he pasado por varios clubes, y bueno... ¿Alguien de hoy cómo está la selección? Hombre, la verdad que con un club más, al final ya lo hemos visto que en otras clasificatorios, bueno, quedábamos últimos o terceros, y hemos visto que en esta, en clasificatorios para el mundial, bueno, de momento vamos segundos, estamos ahí disputando el primer puesto, es cierto que también podemos quedar en tercer puesto, pero nos vemos más capacitados de coger el primer puesto que del tercer puesto. Y la verdad que con un cambio radical. Sí, una de las cuestiones, uno de los problemas que encontramos, es que ejemplo, ya lo hemos visto con la entrevista de Pedro, es que te vas a la calle y todo el mundo se conoce la eliminación de Real Madrid, conocen a Camavinga, conocen a Gaby en el Barcelona, conocen, vamos, hasta la eliminación del Bayern de Múnich, y dicen que el Bayern no da de cinco para abajo, de cuatro para abajo, pero los jugadores de la selección se conocen, algunos, ¿por qué?, ¿qué nos está faltando? Bueno, yo creo que el problema de esa, el problema de ese problema, digamos, yo creo que puede ser el tema de, el tema de periodismo, periódicos, o todo lo que sea redes sociales, no solamente hablar de la selección cuando tenemos convocatoria, sino durante todo el año, intentar saber más acerca del jugador, ya sea en redes sociales con pequeñas entrevistas, ya sea en, en una parte del periódico, hablar de todos, todo tipo de jugadores, ya sea en, en televisiones, en, en, en el trocito de deportes que sea, hablar de dos, tres jugadores cada día distintos, y no, no hace, no hace falta que hablemos, me lo invento, de Emilio, de Pedro, que al final todo el mundo lo conoce, si no hay jugadores nuevos que llegan, una pequeña entrevista para conocerlo más, para saber dónde viene, de qué club viene, aunque sea su primera y única vez, porque al final el que toma la decisión es, es el seleccionador, y cada convocatoria escoja los mejores que él quiere para, para esa convocatoria, pero yo creo que, que el problema es ese, hablar durante todo el año de, de todos los jugadores, no solamente de, en, en periodos de selección. En, en nuestro caso, ¿cómo se podría, cómo crees que se podría hacer para, para seguir ejemplo, tu actualidad en Fuenavara? Bueno, o sea, al final, eh, es cierto que, que, eh, jugar fuera de, 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 bueno, jugar en España, eh, con toda la prensa, condiciona mucho, pero eso sí, yo, me lo voy a inventar, y es, es un ejemplo, que voy a poner ahora rápido, cuando ahora, ahora, aprovechar todo, todo tipo de periodismo, vamos a aprovechar que estamos en el hotel, para hacer cualquier tipo de entrevista, sea una, sean tres o sean cinco, y publicarlas durante, de aquí, a la Copa África, tener dos o tres de Iván, dos o tres de Pedro, dos o tres de Emilio, dos o tres de, de, de jugadores nuevos que llegan, dos o tres jugadores que están aquí, aunque es cierto que, tenéis más facilidad para poder hacer una entrevista a ellos, y, durante el mes de noviembre, diciembre, y, 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 y el pre, pre Copa África, poder ir publicando cosas, no solamente cuando vengamos aquí, sacar toda la entrevista de Iván, toda la entrevista de Pedro, toda la entrevista de a cabo. ¿Cómo es el jugador de, 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 de Jala Nacional? Lo pregunto, y quiero que me respondas a esto, desde, la experiencia de esos niños, que, hoy por hoy, están jugando en campos de mago y arena, de polvo. Un niño que sale a jugar, hoy por hoy, en Malabo, en un barrio de Los Ángeles, te ve en la tele, y se pregunta, ¿cómo es estar en la piel de un jugador de Jala Nacional? Bueno, al final, yo creo que, que, bueno, con diferencia de, yo, por ejemplo, me he criado en, en España, y, evidentemente, seguramente habrá diferencia, pero, yo, en esos campos de tierra he estado, no en Guinea, sí en España, serán diferentes, pero no deja de, 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 de ser un campo de, de arena, de barro. Y, bueno, al final, si lo que quiere es saber, eh, lo que se siente de estar aquí, lo que tiene que hacer es, luchar por, por el sueño que tiene, que si es su sueño es estar aquí, intentar, eh, prepararse, para que el día de mañana, eh, en este caso, eh, sería Juan Michal, le, le dé la oportunidad para que pueda, pueda disfrutar de dentro, estar, de estar con la selección. Jóvenes como, eh, Gael, Gael, ha sido convocado por, eh, por la selección, se ha hablado mucho sobre el tema. ¿Cómo ves a Gael? ¿Cómo ves a esos nuevos, a esos nuevos jóvenes, a esta generación? Bueno, yo no lo conozco, ¿no? Pero, pero es cierto que, que lo que se hablaba, pues, en 2015, cuando llegamos, Quique, eh, de Lima, bueno, de Lima ya estaba, Pablo, yo, eh, Josette en su día, Machín en su día, se hablaba, se, seguramente la gente se preguntaría lo mismo, ¿no? Eh, ¿qué opinas de estos jóvenes? Pues, al final es darle una oportunidad, que esa oportunidad, eh, de a él, si es el sábado, el sábado, si es el martes, el martes, si es en Copa África, en Copa África, o si es en marzo, en marzo, que le intenta aprovechar, y que vea que para estar aquí hay que, hay que, hay que sudar y hay que, hay que sangrar la camiseta por el, por el país. La última, eh, ¿qué le falta a la selección? Bueno, no podríamos decir qué le falta, eh, al final, cada selección, eh, tendrá sus, sus buenas cosas, tendrá sus, sus, cosas menos buenas, no podemos decir qué le falta, porque, porque decir qué le falta, me lo voy a inventar, ¿no? Necesitamos un delantero alto, buscamos el delantero alto, y no se da bien, entonces yo creo que lo que hay que tener, yo creo que es paciencia, al final, eh, hicimos historia clasificándonos en la Copa África, que yo creo que ahora poca gente a día de hoy se acuerda, que lo tengan en mente, estamos luchando para conseguir el primer puesto, eh, para el Mundial, que si no se nos da, yo creo que lo hemos intentado dar todo, y, y hemos sudado todo lo posible, y luego después, pues, nos queda esta Copa África, ¿no? Ahora, disfrutar del momento, ¿no? De, disfrutar cuando estemos allí en enero, disfrutar, y sobre todo, pues, hacer lo mejor posible, porque, bueno, sabemos que igualar lo que hicimos en 2015, es muy difícil, pero, bueno, hay cosas que, que se pueden hacer, y, y si lo podemos hacer, encantado. Iván, ¿se puede ganar la Copa de África? Bueno, eso, por poder, sí, claro que se puede, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que, que no tienes en mente, es como cuando firmas en un equipo, y, y, tú sabes que ese equipo, buscas, un objetivo, a partir de ese objetivo, luego tienes que ir creciendo, nuestro objetivo en la Copa África, yo creo que el primero debe ser, eh, bueno, clasificarnos en, en los grupos, y a raíz de ahí, pues, todo lo que venga, eh, vamos a seguir soñando, en 2015, nadie nos, nadie nos preguntaba esa pregunta, en 2015 nos preguntaban, vais a, vais a, vais a ganar algún partido, y es cierto, la gente no tenía confianza, y yo creo, que el equipo, la selección, poco a poco, ha ido generando la confianza hacia, hacia el pueblo. Gracias, Iván. ¡Gracias!